9 de la mañana en punto, le damos la bienvenida al intendente de Río Negro, Omar Lafluf. Uno de los principales temas de preocupación es que Río Negro es el departamento del litoral con mayor índice de desempleo, para conocer un poco de la situación y bueno, qué líneas de acción se están aplicando, es que le recibimos esta mañana. Bienvenido Lafluf, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por recibirme, por invitarme. Gracias por venir a conversar con nosotras. Bueno, ¿cómo se está viviendo? Porque una cosa es decir el departamento del litoral con mayor desempleo y otra cosa es estar ahí y ver qué es lo que se está viviendo. ¿Cómo está Río Negro? Si tuvieramos que buscar alguna cuestión para sentirnos un poco mejor, diríamos, teníamos 14, 8, ahora tenemos 13, 4. Es igual un desastre de desocupación. Tenemos el problema con Argentina, que es grave, muy grave, y donde hemos hecho una cantidad de reuniones y donde se han tomado algunas medidas, unas cuantas. El tema con Argentina, como dice el Presidente de la República, no se va a arreglar por más medidas que tomemos, porque la diferencia es enorme. Se puede ir paliando alguna cuestión. Ayer escuchaba a algunos economistas uruguayos viendo la situación argentina, decía, hasta el año que viene, avanzado el año, no va a haber ningún... Hay que ver qué va a pasar con la elección y todo lo demás. Pero la solución con la frontera no es fácil, no es fácil porque cada vez que nos reunimos con el Presidente, con el Ministro de Economía, con el OPP, con lo que fuera, se plantea, bueno, kilo cero, entonces la gente dice, bueno, kilo cero nunca sirvió para mucho. Se dice una tarjeta por la canasta básica, dice, pero ese no es el problema. El problema es las ópticas, las farmacias. El tema es la familia que se va toda, 4, 5, que pueden traer 5 kilos cada uno. Después comen, cenan, cargan el tanque. Y entonces se han ido tomando medidas para ayudar al comercio. Que yo creo que ahí va el canal para seguir paliando esta situación, seguir ayudando al comercio en lo que es para mantenerse y para aguantar este chaparrón. Y evidentemente lo otro que tenemos que tener es permanentemente estar buscando no perder el empleo que tenemos. Yo hace un rato hablaba con un medio de prensa, permanentemente estoy tratando de ayudar para la solución. A ver, si entiendo bien, no hay demasiada expectativa en mejorar la situación al menos a mediano plazo, sino de mantener lo que está ahí y no deteriorarse más. Exacto. Exacto, es lo que tenemos que hacer. Y seguir apoyando el comercio con más beneficios. Hay que darle más beneficios para que aguante toda esta temporada, digamos. ¿Beneficios como cuáles? Bueno, si hay más beneficios y positivos hay que darle más. Si hay más beneficios en tarifas públicas hay que dárselas. Eso es lo que podemos ir haciendo porque se habla de la microimportación. Hace tiempo que venimos hablando de la microimportación y no le encontramos la vuelta. Ahora, ¿eso significaría también perder recaudación por parte del Estado? Está ocurriendo, por ejemplo, a nivel de los combustibles por un descuento que se está teniendo en zonas del litoral. ¿Eso podría profundizarse aún más para que haya cierta similitud con lo que sale el combustible en Argentina en esa zona del país? Es que yo creo que el combustible en la Argentina está a 20 pesos, 20 y pico de pesos nuestros. Nosotros con el 40% terminamos en 45. Entonces, se puede agregar. Ahora, hay otras cosas que de repente se pueden ayudar mejor al comercio. Y va a haber que tener renuncia fiscal y sí, va a haber que tener. ¿Queda un margen todavía para eso? El gobierno central, ¿lo entiendes? Eso es lo que no sé. Digo, ahí tenemos que hablar con Azucena y ver si hay posibilidad de dar más beneficio al comercio. ¿Y el gobierno central se está manejando los tiempos que realmente se precisan? Hoy vamos a hablar, vamos a ver, nos reunimos con Azucena, pero esto ya hace meses que está instalado y la gente tiene que comer todos los días. Se han tomado una cantidad de medidas. Yo creo que se puede profundizar más. Y lo otro que tenemos que hacer, que permanentemente hablo con el director de aduanas, y todo lo demás, es control. Y se está controlando. Ahora también, la aduana dice, bueno, me falta gente. Bueno, hay que poner gente. Porque tampoco es el tema de decir la tarjeta de canasta básica y todos te dicen, no sirve a nada. Y es cierto, es cierto, porque el que pasa, yo digo en fraivento, vamos a la cola, acá nos conocemos todos, vamos a ver quiénes están pasando. No es el monotributista. Y el monotributista capaz que pase una vez, pero no le da para hacer un stock de nada. Entonces, también tenemos ahí una situación nuestra propia. Hay un caso muy claro en fraivento. La misma empresa tiene dos supermercados, una en el barrio más pobre y otra en el centro. El del centro bajó la venta. El del barrio más pobre, más humilde, ese aumentó. Entonces, hay de todo, pero creo que sí que hay que seguir tomando medidas. ¿Hay posibilidad de revertir la situación a corto plazo? Yo creo que en el corto plazo no. Va a depender mucho de Argentina de la elección, ver qué es lo que va a pasar. El ministro de Trabajo lo dijo en comisión que era imposible neutralizar esa diferencia cambiaria con Argentina. No, no. Eso es lo que nos dice el presidente. El presidente dice, puedo tomar 200 medidas, pero yo que sé, una de las medidas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue la exoneración del salario, no del aporte, del salario a la empresa hasta 36 mil pesos que contrate una persona que en los últimos meses no haya estado trabajando. Y yo no sé cuánta gente ha podido hacer eso. ¿Y en qué medida la situación de diferencia cambiara con Argentina explica la situación de desempleo? Quiero preguntar, ¿es toda la explicación la situación con Argentina o hay otro problema más estructural? No. Usted encargó un trabajo específico al Ministerio de Trabajo, ahí se dio que incrementan las unipersonales y baja el empleo. ¿Qué ve usted? Ahí es cierto. No podemos decir que todo el desempleo nuestro es culpa de la frontera, no es. Este trabajo, dice que sí, que es cierto, que aumentaron la cantidad de empresas unipersonales y después de la pandemia mucho más. En la pandemia mucha gente se salvó y salió cocinando en su casa y vendiendo. Y a mí me decían, pero no vas a controlar y ¿qué voy a controlar? La gente tiene que comer. La gente está viviendo. Y a su vez, acá el trabajo dice que el inmenso porcentaje de la gente que está sin trabajo es la que no tiene ninguna capacitación. Nada. Que a veces ni siquiera ha terminado primaria. Y la mujer. Entonces, eso sí es una preocupación mucho mayor. porque nosotros a veces cometemos el error y nos embalamos con el tema de la robotización y el nuevo trabajo. Ahora, no nos olvidemos que tenemos un grupo de gente, muchísima gente, que no va a llegar a ese tipo de trabajo. ¿Y así que ha fallado la FLUF el sistema, el sistema educativo, los controles? Porque si hay personas que al día de hoy no terminaron primaria, quiere decir que el propio sistema lo fue dejando de lado, no lo fue a buscar, no los capacitó. Pasó de todo. y sobre todo en el caso de la mujer porque le ha tenido que lidiar de repente con criar a sus hijos. Pasó cuando nosotros tuvimos la explosión de UPM. Hubo mucha gente y sobre todo mujeres donde uno trabajaba y el otro tenía que... Y a veces no dio para terminar la capacitación y la formación. Y hay que salir a buscar nosotros lo hemos hecho y hemos tenido acuerdos con la educación para que terminen sobre todo los funcionarios nuestros municipales y especialmente mujeres hubo todo un programa para poder terminar esa capacitación. Y el INEFOB nosotros tenemos que trabajar como estamos trabajando con el centro comercial. Ahora no es cuestión de hacer cursos. Es cuestión de hacer el curso y después hay que hacer un seguimiento para ver qué reinserción tuvo esa gente que aprendió. Porque se dice bueno vamos a hacer un curso de hidráulica o de mecánica bueno hay que ver después cómo se reinserta esa gente. Eso es lo que pasa un poco con los jornales solidarios y aprovecho de preguntarle el impacto que ha tenido en su departamento ahora viene una nueva edición además pero también me ha pasado de dialogar con la gente que ha participado en esos reclamos que hay para que siga ese trabajo que la gente dice bueno trabajo hay porque la tarea que hacemos nosotros hacemos una tarea y esa tarea si no la hacemos nosotros quién la hace o sea que esa necesidad está y además nosotros sentimos que necesitamos más capacitación y es verdad que gente que es muy difícil acceder a capacitaciones porque muchas veces o no terminó ni siquiera la primaria o hay alguna discapacidad o bueno situaciones de vida diferentes que han impedido que esas personas pudieran capacitarse más ¿puede ser una herramienta para lo que usted menciona? por supuesto por supuesto que sí pero parece ser que son pocos jornales poca poca capacitación para poder salir adelante después del programa nosotros ahora por ejemplo este no teníamos sanitarios y y teníamos todo un programa de saneamiento que hicimos de 5 mil metros de saneamiento había que hacer las conexiones intradomiciliaria y no había sanitarios y OCE dice que también porque OCE viene hace muchos años cuando la crisis hídrica yo lo planteé en el parlamento varias veces OCE pierde perdía por lo menos el 50% del agua potabilizada por rotura de caños y ahí precisa gente para arreglar y ahora hicimos le pedimos nosotros la intendencia a la UTU hicimos un convenio hicimos un curso de 4 meses de sanitario se presentaron en Efraimentos 80 y ahora lo arrancamos en Jun y bueno eso es porque conocemos el terreno porque estamos en el territorio y sabemos cuáles son las necesidades y los jornales solidarios también es una gran una gran herramienta y hay gente que lo critica y dice un sueldo miserable y si son 13 mil pesos por quincena para el que no tiene nada es algo yo sé que no es un sueldo para tirar manteca al techo pero bueno es lo que podemos hacer La Fluffy ¿qué pasa con esto pasa en Río Negro pero pasa también en Paisandú pasa en Salto están trabajando en conjunto de los intendentes en su momento se hicieron planteos al gobierno central ¿cómo están trabajando hoy día? No hoy hace tiempo que no nos reunimos pero que es el otro tema ¿no? digo tratar de que lo que tenemos empleado no lo perdamos yo ahora escuchaba el tema que hay con los frigoríficos la compra de Minerva la concentración y todo lo demás en la leche pasa algo muy parecido y yo tengo que tratar de que mis empresas lácteas de Río Negro Claldi y Alimentos Fraiventos sigan porque si encima el desempleo que tengo se me cae una empresa de 100 150 personas es grave entonces ahora eso no se ve y permanentemente los intendentes estamos trabajando para apuntalar y aguantar que la empresa no caiga entonces y con los intendentes trabajamos o conversamos pero ahora hace un tiempo que no nos reunimos ¿podría reforzarse esa política de fronteras si se volvieran a unir y trabajar? porque es un año muy complejo estamos a los meses previos a una campaña que va a comenzar de lleno ya estaba previsto septiembre octubre estamos atravesando esos meses ¿se puede trabajar de todas formas? teniendo en cuenta que por ejemplo en ese círculo también se nuclea un intendente de Frente Amplista claro digo yo una vez decía Salto yo viví cinco años en Salto soy de YUM toda la vida yo me aburrí de ver llegar las camionetas llenas del bagallopin de Salto hace 25 años que está y esperar los carritos de la gente en YUM para salir a vender o sea este tema es complicado pasó siempre y ahora es mucho más grave pero no hay duda que trabajamos juntos los intendentes es la misma problemática ¿y ahora por qué nos están reuniendo entonces? no bueno ahora por las circunstancias nomás a veces nos resulta hasta complicado venir a una reunión de tratamos de venir lo menos posible pero porque no podés atender y bueno pero hay que hacerlo el aumento de las empresas unipersonales en su departamento tiene que ver con una digamos nueva tendencia del empleo de flexibilización que la gente no tiene otra alternativa que ser unipersonal para poder subsistir ahí hubo dos o tres cosas primero la creación de empresas unipersonales acá hay otro tema que es muy importante acá lo que dice que la formalización aumentó ese no es un tema menor o sea aparte de todo la problemática que tenemos del desempleo y el número dice que hay mucho más empresas normalizadas en cuanto a la formalización y eso es importante y ahí yo creo que nacen muchas empresas unipersonales ¿de qué rubro principalmente? yo para mí la mayoría son gastronómicos de pequeños espacios de emprendedores tipo cafés cosas de esas y después hay cosas que han crecido empresas hay más supermercados hay más comercios han ampliado algunos comercios por eso lo que dice el trabajo debe ser muy cierto en la medida que el que más le cuesta conseguir el trabajo es el que tiene menos capacidad ¿y qué pasa con el sector agro con el empleo que supuestamente UPM iba a generar en el departamento recuerdo que hace algunos años con el boom de la soja Jung era una localidad pujante a veces uno cuando piensa en desempleo piensa más en localidades urbanas ¿no? pero ¿qué pasa con todo el otro sector? bueno ahí tenemos un tema que los otros días se lo decía el presidente el sector agropecuario habla del precio el dólar que para la para la ecuación económica es un tema complicado porque evidentemente hay insumos en peso y la comercialización es en dólares y el presidente me decía bueno pero ¿cómo hacemos? el año pasado la la entrada de inversión extranjera directa al Uruguay fue 3.500 millones de dólares este año fueron 9.500 o sea el país tiene muchos dólares y a su vez la reinversión se hizo el 40% se reinvirtió en el país el sector agropecuario está pasando la consecuencia de lo que fue la sequía se perdió el 50% de la cosecha y capaz que más porque la gente me decía voy a entrar a cosechar si me da menos de 350 kilos por hectárea no me sirve cosecharlo porque no me paga el costo de la trilla eso por un lado por otro lado hubo un boom de precios de ganado que ahora bajó la lechería que está con estos problemas que decía recién bajó la leche internacional el precio de leche en polvo ahora empezó a subir un poquito ustedes vieron que se le bajó la leche en los productores eso también afecta y lo otro es ahora va a crecer de vuelta la siembra y todo lo demás y cambió en el caso de la forestación evidentemente lo que UPM dijo que iba a trabajar está trabajando porque yo sé y entiendo a los que no quieren la forestación dice cuánta gente trabaja en UPM y en UPM trabajan los 400 que empezaron a trabajar adentro de la planta ahora el trabajo que se genera alrededor son miles a la planta de UPM en Frayventus entran 290 o 300 viajes de madera por día que lo hacen 200 camiones que tienen dos choferes cada uno esos 400 puestos de trabajo no estaban ustedes entran a Frayventus van a encontrar todas las marcas de camiones no las voy a decir para no dar las marcas pero están todas ¿por qué? porque cada tantos años o tantos kilómetros la empresa exige el recambio de toda la flota 100 150 camiones las marcas compiten por precio y por servicio por venta eso tampoco estaba entonces yo creo que se genera empleo por supuesto la agricultura genera mucho más trabajo que la ganadería y hoy por hoy el primer rubro de exportación la celulose la flota la quiero consultar ¿está previsto que más empresas invirtieran en el departamento? en campañas había señalado si no me equivoco unas 70 y así lo hacen saber algunos televidentes que en definitiva no se logró alcanzar ese número o si se llegó yo lo que sí dije en mi primer periodo 2005 2010 que cuando la instalación de UPM habían llegado al departamento más de 45 empresas y ahora no todas por UPM ahí tuvimos gracias a Argentina la avenida de productores argentinos que en buena parte fue porque en Argentina tenían el 30% de tracciones había un productor argentino muy grande que me decía de 10 viajes que salen de mi campo hay 3 que van al gobierno que era el 30% de la detracción o sea Uruguay no producía soja no sabía producir soja los productores argentinos fueron los que y evidentemente todos los días estamos tratando de que vaya gente e invierta estamos trabajando en un corredor económico logístico con Inalog y con el BID una consultoría estamos permanentemente trabajando por el desarrollo del puerto hace poco tuvimos una reunión con el gobernador Entre Ríos la OPP y la CARU por el dragado del río Uruguay a nosotros nos va la vida en desarrollar el puerto de Frayventos hace 15 años que está a media máquina o a cuarta y tenemos un departamento con un mundo tenemos algún proyecto de hirógeno verde pensado presentado tenemos un parque industrial que estamos para lograrlo en fin ya tenemos que cerrar pero le queremos hacer alguna pregunta política apoya a Gandini como viene de cara al próximo periodo electoral que está ahí del otro lado de la esquina nosotros refundamos con Jorge Gandini por la patria hace muchos años hace 3 años por lo menos y bueno con Silvia Ferreira con otro grupo de compañeros porque en ese momento la refundamos para apoyar a Jorge la arañaga que siempre estuve con él desde el primer momento desde hace mucho mucho muchos años y bueno y ahora estamos tratando de armar por la patria creemos que Gandini es un queremos ayudar al partido y yo sé que hay wilsonistas en todos lados hay la arañagista como me considero yo también en todos lados cada uno de los compañeros de Alianza Nacional tomó un destino diferente ¿te sorprendió el destino que tomó Alianza de apoyar a Laura Raffo? y lo que pasa que Alianza se separó ¿no? pero ahí está el herrerismo el movimiento de Rocha no todo están con Laura hay algunos que están apoyando a Álvaro y bueno y yo decidí creo que de los la arañagista de aquella época de dirigentes nacionales y eso yo me considero de tercera línea pero creo que es un buen camino Jorge es un gran militante de la primera época de Wilson siendo presidente de la juventud de todo lo demás y creemos que hay que ponerle un toque wilsonista en la arañagista las dos ¿va a ser candidato a diputado? voy a ser candidato a diputado apoyando a Gandini y ahora el 10 de octubre hacemos el congreso en el cine cordón creo que además tiene una connotación una historia muy linda en aquel acto de Wilson Ferreira en el cordón y a nivel departamental ¿a quién va a apoyar en su departamento? ¿a qué cargo? para intendente ah bueno eso habrá que ver recién me decían eso ¿hay un sucesor designado? no no existe más eso vos sabés el natural no está más cada vez es menos bueno en algunas intendencias pareciera que se mantiene en algunas intendencias se mantiene un poco esa herencia no puede ser puede ser pero cada vez existe menos la gente cada vez y por suerte ¿no? más independiente yo estoy seguro que gané las tres veces que gané a la intendencia una vez fui candidato a diputado a diputado que es distinto porque ahí va con la corriente nacional pero la gente vota